...en las piñatas y no es en las posadas, que es otra de las grandes tradiciones mexicanas que no pueden faltar en estos festejos. Nuestro compañero Arturo Ríos nos platica cómo se festejan, de dónde viene la tradición y cómo está en nuestro país esto de seguir haciéndolas. En miles de hogares de México, las posadas, creación nacional ideadas por Fray Diego de Soria en el siglo XVI para celebrar el peregrinar de María y José en la búsqueda de un lugar para el nacimiento de Jesús. El padre José de Jesús Aguilar, párroco del Templo de San Cosme y subdirector de Radio y Televisión del Arquidiócesis de México, explica la gran ventaja de la celebración de las posadas en nuestro país. Algo importante de las posadas es que permiten que los vecinos vuelvan a unirse. Son frecuentes aquí en México las posadas organizadas por vecindades, por calles, donde a cada casa le va tocando o bien colaborar con una posada o bien colaborar con algún elemento para la misma. Doña Maricruz Armiento alista la posada y explica su tenacidad para cada año celebrar esta costumbre. Sí, que no se pierda la tradición. Lo importante es que los niños, todos que van creciendo, siempre tengan la, que sientan la tradición de que son las posadas, que son una piñata, los dulces, los aguinaldos. La procesión parte de un lugar que el día anterior recibió a los peregrinos y se desplaza en cánticos por las calles para depositarlos en el siguiente. Tres santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Y el padre José de Jesús Aguilar nos ofrece pormenores de cómo se inició esta tradición, muy mexicana y singular en los tiempos de la colonia. Vino a partir del siglo XVI aquí en México con Fray Diego, que hizo una solicitud al Papa Sixto V para tener algo inusitado. Nueve posadas, nueve misas por la noche. Esto era inusitado porque en aquel tiempo solamente había dos misas por la noche, la de Navidad y la de Pascua. La Navidad ya toca las puertas de México y el mundo. Las posadas lo anuncian y el corazón late con un ritmo que despierta amor entre todos. Es el espíritu navideño que llega a las entrañas. Para TBC Noticias, Arturo Ríos Ruiz. TBC Noticias, Arturo Ríos Ruiz.